Muy buenos días, Miguel. Buenos días. Buen día. Bien, queremos preguntarle, porque hay una foto que se difundieron los equipos de prensa en donde están sentados. En una misma mesa, el jefe de gabinete Juan Manzur, el gobernador Osvaldo Jaldo, también el subadministrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Alejandro Ndarpilleta, y además el coordinador institucional del Ministerio de Obras Públicas, Marcelo Caponio. ¿Qué hablaron en esa reunión? Bueno, fue una reunión de trabajo. En realidad, generalmente nos íbamos a juntar en periodo nacional, como lo hago yo prácticamente todas las semanas, y decidimos una llamada de Juan Manzur, que nos pidió que la reunión se haga en su despacho, nos llevamos para allí, y estaba el gobernador Obras Públicas no presente. La idea era hacer un punteo general de toda la situación de la soberanía en la provincia de Tucumán, porque la gente desconoce a veces que una hora vial no es como ir a un supermercado y sacar un artículo de la góndola. Lequiré un trabajo y una preparación que lleva mucho tiempo, porque hay que hacer proyectos, estudios hidrológicos, tantos ingenieriles, estructurales, es muy complicado, pero es un proceso. Y había algunos procesos importantes que estaban muy cerca de su combinación, y entonces, previendo que el ministro Católico pueda estar allá en Tucumán el día 2 de diciembre, la idea era hacer un dictado de temas que teníamos mucha proximidad de avance, particularmente con temas como los sueños que uno tiene descifrados, que son la autopista a... Un segundito, un segundito antes que continúe, Sisto. ¿Para qué viene el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catapódice, en nuestra provincia? Bueno, las visitas como las que hace regularmente a todas las provincias de la República Argentina, se hace visita de obra y se hace algún anuncio, lógicamente, para poder formular los anuncios, hay que tener todo el trabajo previo hecho, y esa era la continuidad del contigo de nuestra reunión. Queríamos ver qué cosas concretas se podrían comunicar a los ciudadanos cubanos, y obviamente posiciones de gracia van a ser el jefe de Gabriete, el porno de Tucumán, el ministro de Obras Públicas, quienes están los anuncios formales. Yo solo les puedo decir que la idea es sobre aquellos aspectos en los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, y en los tramos finales, con la conclusión de sueños que para mí son vitales, de gran magnitud, como la autopista, el acceso al aeropuerto, queremos hacer un autopista, todos los que transitan por ahí los tubos, no sé si hay algún nudo de congestión, que es permanente, es un nuevo muy complejo, y también tiene dos puentes sobre los que yo salí, que son de alguna dificultad de ir para poder traerlos. ¿Y cómo va esa obra? ¿Está avanzando de acuerdo a lo planificado por ustedes? Está avanzando de acuerdo a lo planificado por nosotros, y repito, los anuncios formales los realizarán cuando llegue el momento de la visita, con la documentación de los mandatos de mi hermano. Yo no soy de hacer anuncios espectaculares, hasta tanto no esté concretada el favor de decir que el trabajo empieza cuando se publica en el diario de la institución científica oficial, la fecha de la partida de la solicitación. Todo lo mismo es un trabajo previo, estamos todavía en el trabajo previo, obviamente, pero ese es uno de los temas que se abordó, otro de los temas que se abordó es las posibilidades reales, concreta que avanzar por un proceso solicitatorio para el doble tramo de la ruta de Fama y de Monteros. La idea es hacer la segunda rocha, hacer la autopista, la nueva 38, de Fama y de Monteros. Estamos muy cerquita, repito, los alumnos, las formas y las oportunidades se las van a dar cuando hiciste el ministro, pero había que hacer esta reunión prendida de trabajo, para hacer los documentos, los hoteles, el site, el información falta, el sistema de licitación, etcétera, etcétera. Hay otra obra que usted mencionó. Otra sí, es nuestro sueño, que son menores, pero de mi parte, es como que ya nosotros ya hemos visitado la rotonda del verde, que ya está listada, se abrieron los sobres el 10 de octubre, entonces, pues, lo hicimos, a ver, bueno, ya está. Ahora, acusimos y firmamos el contrato. La Comisión Evaluadora está concluyendo su análisis, y eso sí, estimamos que ya teníamos condiciones, quizás, de actuar y firmar el contrato, probablemente, para la fecha de visita médico, eso es una obra muy importante. Estamos trabajando también con una revitalización, una obra que viene medio de esta, con una serie de programas administrativas, que es la 307, que está un tramo de ejecución, y lo que han estado cumpliendo el contrato, queremos hacer un inicio de obra. Ya, ya en el tramo que va a ser bien para el servicio. Bien. Y está, repunteamos también el trabajo de cómo está prácticamente la inminución de ser inaugurada como oficial en las puertas de acceso a Tancas. Estamos todos chequeando los problemas vinculados al avance de obras de la nueva autopista Tucumán-Termas, el tramo Tucumán, que presenta un ritmo de obra que queremos acelerar, hay unas dificultades con tierras aledañas que hay que expropiar, se ha avanzado con los procesos propietarios y no se han conseguido los abrimientos de los propietarios, pero bueno, vamos a tener que avanzar el trámite policial, probablemente, bueno, en fin, fue un gran trabajo. Bien, confirmado de todas maneras entonces que el ministro Catopodis viene el 2 de diciembre a la provincia. Bien, Sisto, muchísimas gracias por este contacto con el EB-12. Hasta pronto, no que tenga buen día. Estuvimos delegando con el secretario de la Unidad Belgrano Norte Grande de la Nación, Sisto Terán Nugas.